Son dos los jueces destituidos en los últimos meses por considerárseles implicados en supuestos actos de corrupción. Hoy fue suspendida provisionalmente por el Consejo de la Judicatura la jueza de letras de lo penal María Dolores López Godoy, esto mientras continúan con el procedimiento disciplinario interno. Los miembros del Consejo de la Judicatura han decidido la suspensión provisional en esta causa básicamente por el argumento presentado en la cual se suspende la audiencia de declaración de imputado que había sido programada el 20 de febrero del 2015 en la causa seguida contra Enrique Alberto Flores Lanza y otras personas. El presidente del Colegio de Abogados opina acerca de una segunda suspensión de este tipo. Respetemos la independencia de los jueces y de los magistrados en el desempeño de sus funciones porque así lo manda la Constitución y las leyes. Si alguno de ellos ha cometido un error o ha actuado en contra de la ley, pues hay que proceder, pero previamente debe haber todo un principio de inocencia del debido proceso y el derecho a la defensa que pueda aportar las pruebas o las razones o los fundamentos que acrediten que él ha actuado de esa forma por X o Y motivo y porque su conciencia y porque la ley así lo mandaba. Valladares manifestó que se tienen que hacer las investigaciones necesarias y según él, los jueces deben seguir trabajando con independencia. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Ileana Villalobos.